Que Conagua asuma responsabilidad en conflicto entre productores y menonitas, así lo expresó el gobernador del estado, César Duarte. Como el tema de sin agua, porque nunca hay una respuesta a las gestiones que uno hace. Entonces me parece que es una llamada de atención, es un campanazo para que Conagua de una vez por todas atienda en la realidad que hoy vive el estado, sin la aplicación de la ley, porque estamos a favor de la aplicación de la ley. Invertirán 5 millones de pesos para dos gimnasios de box, dice el alcalde de Chihuahua, Marco César. Cada uno de estos gimnasios va a tener una inversión aproximada de 5 millones de pesos. Esta inversión es para dos gimnasios de box, uno construido en Riberas de Sacramento y otro en la colonia Díaz Ordaz. ¿Por qué estamos construyendo estos dos gimnasios? Porque es bien importante impulsar el box, particularmente en las comunidades con mayores incidencias delictivas, con mayores incidencias delictivas para poder arrancarle a la pandilla muchachos que puedan ir a practicar el box. Hemos visto cómo el box se ha convertido en una alternativa para poder mejorar las condiciones de seguridad. Tras el hallazgo de un cuerpo sin vida en las calles Kennedy y R. Almada, hecho que salió a relucir tras una pelea familiar, la Fiscalía General del Estado dio a conocer la identidad de los ahora detenidos implicados en este caso. El hecho ocurrió el pasado 19 de febrero, cuando ambos se encontraran ingiriendo bebidas embriagantes en el lote baldío. Y tras varias horas de consumo, el ahora oxiso le agarró la pierna a Marisela Salas, ocasionando la molestia de Gaspar Salas, quien lo agredió con unas tijeras, para luego golpearlo con una piedra en la cabeza hasta quitarle la vida, para luego enterrarlo en ese mismo lugar, según se indicó en la reconstrucción de los hechos. Asimismo, fueron detenidos su madre, Normelena Salas Hernández, de 36 años, y su cuñado, Servando Aguirre Rodríguez. También se informó que se encuentran bajo investigación las personas que conjuntó Rafael y Marisela se encontrarán ese día, al momento que se suscitó el hecho. Tras 18 años de carrera, Dulio Davino decidió decir adiós al fútbol profesional en una conferencia de prensa en León, Guanajuato. Hoy, 17 de julio del 2012, es un día muy importante en mi vida. Importante porque anuncio que después de 18 años como jugador de primera división, he decidido que es tiempo indicado para retirarme. Tomé esta decisión principalmente porque las opciones que tuve para seguir jugando, la mayoría de primera A, las cuales agradezco, no causaron tal motivación en mi persona como para responder a ellas, dijo Davino. Davino pasó por equipos como el Dallas FS de la MLS, el América, Tecos, Puebla y Monterrey. Informó TV Diario.